¡Barrado, borrado! ¡Para acá! ¡Una cifra y loca! Que se casen con un viejo Este muchacho me dijo Que la mamá le dio consejo Que se me quiera capaz Que se casen con un viejo ¡Le lleva guayabas! ¡Ja, ja, ja! ¡Barrado, borrado! ¡Vamos,で! ¡Barrado, borrado! ¡Claro, borrado! ¡Claro, borrado! ¡Claro la policía! ¡Era la policía! ¡Los canarianas! Las mujeres de las... ¡Era muy buena! ¡Barrado, borrado! ¡Felicido de la policía! ¡Barrado! ¡Oh, da! ¡Uy, ya! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya sabores, ¡Dia! ¡Suscríbete!